Con su venia, presidenta, compañeras diputadas y diputados, el 7 de noviembre se conmemora el Día del Ferrocarrilero en homenaje al héroe de Nacosari. Aquel día de 1907, día en que Jesús García Corona alejó con heroísmo un tren cargado de dinamita que no pudo estallar en el pueblo de Nacosari. Tal día, Jesús García tendría que hacer tres viajes entre Nacosari y Mina de Pilares, por lo cual García dejó a cargo de los ingenieros el trabajo de acomodar los vagones, que transportarían 10 toneladas de pólvora, que se usarían para una ampliación, acción que provocó la distracción y error grave. La dinamita colocada al lado del motor de combustión causó un fuego en una de las góndolas, situación que Jesús García se percató, así que tomó la valiente decisión de avanzar el tren hacia campo abierto, donde la explosión no mataría a la gente. Así que aumentó la velocidad mientras gritaba a sus compañeros que saltaran del convoy para quedarse solo. Una vez lejos de la población, la dinamita explotó, junto con 12 personas más que estaban cerca de las vías de dicho tren. Desde entonces, don Jesús García Corona se le reconoce su valor, entrega por el prójimo y ya haber salvado a toda una población, que hoy lleva su nombre de Nacosari de García. Desde aquí, las y los diputados del PAN, le enviamos una cordial felicitación a todos los ferrocarrileros en su día y decirles que, de acuerdo a la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, al cierre del 2022 hubo 16 mil reportes de robo y ataques a trenes en México, siendo Sonora y Sinaloa con mayor incidencia delictiva. Aquí la pregunta, diputados y diputadas, ¿cuántos de nosotros, legisladores, estamos dispuestos a dar la vida por salvar una población? ¿Cuántos de ustedes, diputados de Morena, están dispuestos a hacer lo que el gran Jesús García hizo por detener la destrucción de nuestro país? Por supuesto que ninguno. Pero al menos lo que sí podrían hacer es restituir los más de 10 millones de árboles talados por los trabajos realizados del dichoso Tren Maya, un tren que es sobre costo, cuya obra ha destruido un ecosistema que deja sin hogar a gran cantidad de especies de la flora y fauna. Y el agua ya ni se diga. En el tramo 5, que por cierto carece de manifestación de impacto ambiental, los colapsos y contaminación por diésel amenazan el agua limpia para más de 1.8 millones de ciudadanos en Quintana Roo. El daño que han hecho es irreparable. Y por si fuera poco, estará en manos de la Secretaría de la Defensa, la empresa favorita del Estado mexicano. Quisiéramos saber si ya tienen un plan para reparar el ecocidio que han cometido, pero como ya se les conoce, se pasan las leyes y la selva por encima de la voluntad de la población. Enhorabuena a todos ellos en la celebración del Día del Ferrocarrilero. Y por último, viva Jesús García Corona, un héroe que dio la vida por su pueblo y que se dé cuenta el inquilino de Palacio Nacional, cómo se da la vida por la población mexicana, que con amor, con lealtad, pero sobre todo, ¡Viva México!